Sería mejor aprender a querer a la gente tal como es ella, tal como es la gente, sin pintar en ellos expectativas y sin pretender cambiarlos para que nos parezcan mejores personas a nosotros mismos, para que a nuestros ojos sean como nosotros quisiéramos que fueran, en lugar de aceptarlos tal como son. Y ese es un, no es un secreto, no es un arcano, es una fórmula exitosa de llevar a cabo las relaciones sociales, aprender a la gente, aprender a querer a la gente tal como son, tal como es, sin cambiarles nada, sin esperar de ellos nada más que lo que son capaces de dar por sí mismos, sin que se los pidas, sin que les pidas que modifiquen nada. Si las personas con quienes actúas socialmente no llenan la satisfacción de una buena amistad o de una buena relación, entonces es momento de cambiar de amistades. Pero si no es así el caso, aprende a quererlos tal como son. Porque si no aprendes a quererlos tal como son, siempre estarás llenando tu vida de desilusiones y de decepciones que tus amigos y tus relaciones no tienen la culpa de ellos. Ellos no están causando una decepción, no están causando una desilusión, te las causas, te las estás causando tú mismo porque estás esperando que ellos sean como tú quieres que sean, en lugar de aceptarlos tal como son, sin moverles un ápice. Esto es Estiocasia Clásico y yo soy Ricardo Domínguez.